Hola a todo el mundo sean bienvenidos a una nueva edición de congreso en resumen aquí por el canal proyecto chile en esta ocasión y como es tradición en este canal les quiero mostrar cuáles fueron las solicitudes de acuerdos y resoluciones tramitadas en nuestra cámara de diputados durante esta semana en concreto la que comenzó el lunes 14 de octubre de 2024 este tipo de temas solamente fueron tratados en la sesión ordinaria del miércoles 16 siendo los siguientes el primero de ellos solicita al presidente de la república la creación de una instancia de coordinación y trabajo prelegislativo con el objeto de modificar la ley 20 mil 845 esto fue aprobado por 87 votos afirmativos hubo 36 negativos y 9 abstenciones si el resultado de la votación que aparece en la pantalla difiere con el que les estoy hablando quiere decir que la mesa eliminó votos por encontrarse diputados pareados el segundo de estos asuntos votado durante esta semana consistió en la solicitud al presidente de la república a la ministra del interior y seguridad pública a la ministra de ciencia tecnología conocimiento e innovación y al ministro de transportes y telecomunicaciones que se pronuncien y tomen medidas técnicas preventivas necesarias para evitar los efectos dañinos de las erupciones solares esto fue aprobado por 124 votos a favor hubo 6 en contra y 3 abstenciones en tercer lugar se le solicita al presidente de la república al ministro de relaciones exteriores y a la ministra de interior y seguridad pública fortalecer el intercambio de información penal y la cooperación con los eeuu de américa y dar extrema prioridad a la entrega de antecedentes pedidos por su gobierno para evitar la pérdida de la visa waiver esto fue aprobado por 116 votos a favor y hubo 11 abstenciones y en último término se pretendía solicitarle al presidente de la república que envíe un proyecto de ley para la creación de una cárcel de alta seguridad en islamocha región del bio bio sin embargo esto fue rechazado al suscitarse sólo 14 votos a favor hubo 95 en contra y 19 abstenciones y en esta ocasión también quería mencionarles dos asuntos de la cuenta de la sesión que se produjo por la tarde de ese día miércoles 16 de octubre el primero de ellos tiene relación a que la mesa de la corporación encabezada por carol cariola declaró inadmisible la moción presentada por los diputados que aparecen en la pantalla que pretendía modificar la ley 16 mil 744 con el objeto de suprimir la administración delegada producto que la presentación de esta moción por parte de diputados infringe la actual carta fundamental sin embargo ello fue reclamado por los moción antes pero la decisión no fue revertida por la sala al suscitarse 23 votos a favor hubo 26 en contra y 15 abstenciones en la pantalla pueden apreciar la gran cantidad de diputados que o se encontraban pareados o lisa llanamente no asistieron a esta sesión por algún u otro motivo y el segundo aspecto que quería comentarles es que a petición de 64 diputados se consideró la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la fundación procultura desde 2019 a la fecha y el control y fiscalización de dichos recursos la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el cumplimiento de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional en la sala se pidió la votación de la creación de esta comisión siendo respaldada por 95 votos de manera unánime hay que decir que por ser una votación que requiere de un quórum de dos quintos de los parlamentarios en ejercicio pudieron votar aquellos que se encontraban pareados y lo curioso por decirlo bien suavemente es la inasistencia de 60 de ellos hay que recordar que son 155 en total dejándoles esto para su reflexión siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien visiten todos los canales asociados a canal proyecto chile muchas gracias y hasta luego